Y lo mismo que dijeron los chicos recién, agradecer a la cantidad de gente que vino a la despedida del equipo principalmente acá a los chicos que a cambio de nada están viniendo acá a ayudar a hacer una clínica por la asociación la verdad que les agradecemos mucho, a los sponsors y bueno y a todos los, al periodismo que la verdad que hace falta también difundir para que el equipo tome el valor que necesita tener, un equipo que es la selección de tenis no lo tenemos como una selección pero la verdad que nos gustaría que esto empiece a sonar así los mejores de nuestro tenis argentino nos vayan a representar allá de Madrid con respecto a lo que dijo Mariano, la verdad que teníamos una idea con Marcacho y con los chicos acá Agustín y Zavala de hacer un fondo de participación integral que van a salir exclusivamente de los jugadores del Prime Money que se cobre en Madrid cada uno de los jugadores más nosotros que son, o sea el capitán y el subcapitán que es Gustavo Marcacho nos contamos como uno, o sea seis jugadores seríamos vamos a donar o más que nada aportar un porcentaje de nuestro premio a un fondo para los doce jugadores que no están dentro de los cinco mejores o seleccionados en el equipo principalmente queremos hacer esto porque creemos que queremos hacer un cambio realmente cultural en el tenis y que por primera vez en la historia seamos todos argentinos y que todos los que estamos afuera y tuvimos por ahí no la suerte de poder participar Argentina en esta Copa Davis como por ejemplo todos los que están acá y los que quedaron seis, siete, ocho en el ranking fuera de los cinco mejores tengan también un incentivo y no se sientan fuera del tenis argentino y menos del equipo nacional la verdad que hoy se juega en indoor carpeta y por ahí es una superficie un poco más rápida donde un jugador no es su mejor superficie y me parece como una pena que no tenga ningún tipo de premio sabiendo que estuvo representando a Argentina durante todo el año así que decidimos que esos nueve mejores inglistas y tres doblistas tengan esta participación aunque sea por ahí para algunos mínimo, para otros el número doce va a ser la verdad un dinero muy importante que se puede hasta comprar un pasaje para poder seguir jugando y que por primera vez en toda la vida cuando juega Argentina nos sintamos todos que somos argentinos y que podemos estar luchando y viviendo el partido como que somos todos un gran equipo así que creo que es un cambio radical de hacer que Argentina tenemos